JINGLE BELLS RINGING IN MY EAR JINGLE BELLS A SOUND THAT'S ALL SO DEAR BUENOS DÍA Dios les bendiga grandemente, feliz día Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes en el día de hoy Yo sé que me ven media rarita lo que pasa es Buenos días Estoy grabando con el celular Porque está haciendo el nacimiento Y está usando ¿Qué pasó? ¿No te quedó bien? Déjame ver Esa salsa se te vio de cosa Esa salsa es mala Te vio de llevarse la cosa porque a ella le gusta esta salsa ¿A quién? A Rosita Miren chica Ay le da mal sabor Espérense que le eché mucha agua a esto Estoy haciendo para mí mi comida Es una quinoa Dos pedacitos de pescado Miren yo lo hago hervido Nada de frito Este sí está haciendo un arrocito blanco con bacalao, paella y quino Y yo aquí tengo la quinoa Pero le puse mucha agua Le voy a sacar un poco Wow, demasiada le puse Entonces yo todavía no le cojo el piso a cocinarla muchachas Ay ¿Cómo lo hago? Cuando se seque ¿Él qué? Espérense Ay, no me siento como que Ustedes saben como así Ah, yo quiero la de ella Después que me quieras Estaba ¡Qué asquerosa! Eh, eh, eh Papi Mira Esa pasta de tomate que le dé ese mal sabor Yo compré una lata, Stacy Porque a mí no me gusta esa salsa Esa salsa americana Ay Dios, espérense Stacy No me discuta Que te estoy diciendo que yo compré una lata de salsa, muchacha Espérense, chicas Yo sabía que yo había comprado una lata de salsa Porque es que a mí esa salsa no me gusta Esa salsa como Como agua Como Como que Qué sé yo Como que está enferma Espérense Eh, déjenme ver dónde yo la pongo Ay, yo la puedo poner bajista Porque El día de orando sin brasier Ven Mira Mira Échale un poquito Para que le dé que le entone Y déjenme yo echarle un poquito de aceite de oliva Quédense Ay, ay, qué importa, hombre Que me vean sin los brasier O qué importa Ya que es una vieja Ya cuando uno llega a ciertas edades Todos les es permitido Te vas a dar con esa puerta del gabinete Yo soy enana Miren, chicas Ay, déjenme decirles Entonces, saben que yo subí un TikTok Ay, síganme por TikTok Yo subí una TikTok que era Ay, sí, mi amor Tengo mil Mil quinientos Seguidores en TikTok, mi amor Eh Yo subí un TikTok Con un filtro Que es llorando Y cualquiera piensa que tú estás llorando Ay, Dios mío Yo lo subí en el Instagram Y muchísimas se asustaron Y yo dije, ¿por qué yo era mica? Y yo así actuando todo Y esta me dañó el TikTok Yo me ha inspirado Y otro que yo hice Pero ese yo no lo pude subir Y esta ahí sí me lo daña Porque a ella le cae una risa Y un hice a bailar Para atrás del TikTok Mira esto No, pero esto es grande Mira este Échame de Ya, ya Stacy Apágalo Porque lo vas a Si se seca mucho Se sala Y va a calar Eh Bújame la tapita de esta olla Stacy Para que me lo ponga A fuego Esa quinoa A esto le hace falta Un poco de agua Los portacucharones Están todos guardados Lo que pasa Que yo tenía puesto Echen para acá Yo tenía puesto Los portacucharones De De otoño Ay Y ya lo guardé Eh Yo me levanté Miren Y estoy en bata Eh Estoy editando Terminando de editar Ese video Déjenme mostrarles Miren Mi Mi belleza Está relucienta Al día de hoy Están lindos Esos niños Y mamá Entonces Eh El día de hoy Si Dios lo permite Porque él no está grabando El día de hoy Si el señor lo permite Ya voy a hablar duro No Ya No lo duro Espérense Le voy a decir Que en el día de hoy Miren Él está haciendo ¿Se acuerdan Que le dije Que lo iba a hacer Grande Mirenlo ahí No hay clavos No hay cosas Como lo hacían En los campos En los campos En el campo En el campo Había un señor Que tenía en su casa Donde él vivía Entera Entera Cocina y todo Que no tenía Ni un solo clavo Ni un solo clavo No, no Era de un bojuco Que le llaman Bojuco manteca Le llaman Bojuco manteca Sí Entonces por ejemplo Ya amajaba el palo aquí Le daba vuelta Weta, weta, weta Lo amajaba aquí Le daba vuelta Weta, weta Y así Él tenía así Su clase Ay, ahí lo ven Déjenme ver Espérense Ahí, ahí lo ven mejor Estaba oscuro Ya no Voy a grabar Mire, ok papi Dale Chica, habla morita Que él está grabando Vamos Chica Ya vamos a comer ¿Qué fue papi? No vale que se te arruñado Tú dijiste Qué mejor que tú le saques Todo eso Aunque si se rompa Que se rompa Vamos a ver qué vamos a hacer Porque no vamos a estar arruñándolo Esa sí ya tiene un clavito Una cosita Aquí no di que ya le ha sacado Mucha vez que me siento Me aruño Miren Ya él está en eso En eso, sí Tú no quieres Un chingo de bichuelas Con coco negra Vamos a probarla Mira, esa yo la hice Para mí Esas bichuelas son Como hervidas Yo le eché los a Sonia Ahí Ustedes saben Yo estoy haciendo Habichuela negra Porque yo entiendo De que cuando me pongo a dieta Me da anemia Entonces estoy haciendo Habichuela negra Por eso Con mucho ajimorrón Miren, le puse Le puse un ajimorrón Miren Para yo comerme Está muy buena Y mi comida Y mi comida es Quinoa Y pescado Con aguacate Esa es mi comida Y lo de ellos es Arroz blanco Con bacalao Y el potasio Y el potasio Feliz tío Chicas ¿Qué les cuento? Miren Ya edité mi video Lo puse a subir Como yo me riera Editando este video Miren Ustedes van a ver el video Y después que ustedes Vean el video Van a entender Les estoy mostrando eso Porque cuando vean este video Ya el nacimiento Habrá estado listo Terminamos el ángel Aquí estamos dando Los últimos toques A estas piezas Espérense Déjenme Tú le cambiaste La pieza Fue papi ¿Y por cuál? Con una metabaluma Gloria a Dios Qué bueno ¿Tú es de la luz? ¿Tú es de la luz? ¿Eh? Venga la luz Posida Venga la luz Ahí No Ahí Ahí Pues sí chicas Miren Déjenme ponerlas ahí Espérense Patricia me habla Eso te quedó Bellísimo Mi amor A mí Porque me quieras Ay Dios mío Sí papi Falta la ceja Del ángel Y pintale ¿Qué más? Porque espérate Ah sí Tú sufro de eso Yo sufro de eso Que yo empiezo a contestar Si termina Ven escucha los audios Linda Y yo se le tengo Con un pincelito chiquito Un pincelito chiquito Eso de costura Eso te quedó Hermoso Ah sí Le voy a poner un chin De labial Rosado Te voy a enseñar A la virgen A la virgen Le dimos Por arriba Un chin Del brillo Transparente José está terminado Está bien ¿Verdad papi? Mira José Y la virgen Está terminado Lo único que no le pude Dar la brocha seca Porque para mí O es la brocha Que tengo Que no sirve O no No sé Lo único que sí Me quedó bien Que le di Un chiste envejecido Al cofre Y a los regalitos De los trenes Quise hacerle Pero ahora Una foto De la cara De la barba De Bartasalba Que siempre No me voy a No me voy a No me voy a Falta sale Aquí se hace la barba Y se la puse Enrosada Miren Tú estás usando El pincel finito Déjeme ver Si le puedo poner La barba No le de más A la brocha grande No Yo la voy a La voy a sacar Así Es solamente Para celebrar Papi Pero con tu tercera Ay miren Medio barbuísto Ya lo demás Déjame ver Este tiene Ya yo creo que Este tiene todo Lo único Es que Mira Esto me quedó Mal Ahí Cuando está Se le da Otro chín De color Normal Huevisarelo ¿Eh? Se le da Otro chín Crema Huevisarelo Ya le está El crema Papi Para ayudárselo Con esta Papá Pasado Pasado en esto Papi Terminando Su nacimiento Yo pintando Algunas Algunas cosas Del nacimiento Yo quería Darle eso La brocha Seca Pero yo Cuando Patri Venga Le voy a decir Cuando ella Venga Que se me la dé Para yo guardarla Para después Aunque no sea Ahora Después Si papi Me está Comprando potasio Y Y Naranja O limón Así Yo no tengo Cuarto Este Es la mujer Del dinero Mira 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 chula Mira una Mata Este Lo En mi cartera Creo que hay un reguero De menudo Este Ve a ver Yo no tengo Yo ya de lo entero Si no Salamos de lo que hay ahí Lo que hay ahí Eso vamos a comer Este Uno puede ser Le cayó un gusano Allá abajo La pija ¿Qué? Le cayó un gusano Ay Kino Papi Pero eso Se oyó muy cruel Ajá Pero que Yo le cae cosas Así Se pena A los burros Dije que al burro Le cayó un gusano Porque tiene Pollo en la pija Dígame Si eso no es normal Si eso es normal De mi marido Entonces ya Este está listo ¿Verdad? Sí Le sonro Jamos los gachetes Papi Pero al burro Tú le pusiste Los ojos blancos Es que Lo que van a pasar Negro O es negro Entero Ajá Sí Entonces el cuartito Ahí lo pone bisco Lo pone Y la vaca ¿De qué color La va a pintar? Igual que Que el burro O blanca Sí la va a dejar No, yo no Yo no sé Ya este está terminado ¿Qué es lo que le hiciste? Que le piste las manchas Mira Sí, pero no No te llevé El cojo ¿El qué? Porque le está bañando El dorado No, yo estaba quitándole Donde le manché Antes Oye, como suena Mira como te llevaste Todo el dorado Ahí Ay, me da noche De dorado Es que no se nota Ella fue a recoger ¿Cuántos hallaste? No, yo no fui Yo no lo encontré Porque no se van a dar a la tercera Y tú tenías, ¿verdad? No, yo no tenías Ustedes van a un colmado Con eso Aquí Y te dicen Está para tener cantidad Sí, porque la gente Se piensa que a lo menudo No son cuántos A mí qué me importa Yo voy con 100 pesos Menudo Tómate Y llévate El caballo Está Y Stacy Ya llévate Esta Papi Le vamos a dar Chiste blanco A esto Mira Esto va Pero pregúntale a Patriz Que yo le puedo poner A esa A esa Ahí tú Antes de ir Patriz Déjame llamarla Por cámara ¿Dónde está tu patrizita? Se busca Entre toda la patriz Por 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 la patriz Mira Mira Dile adiós a las chicas Adiós mi amor ¿Cómo están ustedes? Mira 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 Déjame voltear la cámara Mira Yo le di un chiste envejecido Para que se veía un poquito más envejecido Pero en alguno lado Mira Dame un segundo Muchachas Hacen de lo que hay ahí Sí Porque yo no sé Por qué Póngate congelo a un petadito Cállate Papi ¿Tú qué? Sí Ay Es que es burro Que va azorado El Stacy Venga Prétamelo 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 El burro Porque va azorado Mira Mira Venga El burro Ay Tiene que pegar El índice Del ojo Más para arriba Más para arriba No Ya Déjalo así Mara Mira Yo no le pude dar La técnica De 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 brocha seca Mira Ay Pero yo encuentro Que te quedaron lindísimas No Oye Yo lo voy a dejar así Pero un día que tú vengas Yo quiero que tú Se me la des Para que me enseñes también Sí También Mira Mira cómo me quedó Costa Ah Sí Melchor Sí Sí El ángel ya está pintado Mira A Jesús A Jesús No A José Y María ¿Por qué usted graduaste? No fui yo Fue Kino Ah Fue Kino También fui yo Kino y Stacy Fue lo que más trabajan en eso Yo no Eso Mana Mira Eso Se lo dejo así De ese color Y el de la ovejita La oveja se queda así mismo Ya le he visto hasta los ojitos La oveja queda crema entera Y el burro El burro sí está bien Si quiere La noche de brocha seca Encima de los burros De pateón Ahí Del dorado Sí Y la vaca igual La ponemos igual La vaca la voy a poner igual ¿Qué? Ah La vaca está bonita De blanco Ay no A mí no me gusta Y esos ojos de la vaca Aquí No Cuando se ha terminado Entonces no se ha terminado Pintará de negro La vaca Entonces Dale Al roncito Blanco Sí La vaca son así Es verdad Stacy Está vendido Ay Dios mío No se quemó No se quemó No se quemó Chica Miren yo puse esta Al lado de mí Ya prendí Mi velón De El único velón Que tengo De Batam Body Wall De Navidad Los demás velones Yo los regalé Pero no estaban nuevos Chicas Estaban así por mitad Y eso Yo les regalé Velón a mami A mi cuñada A mi otra cuñada Y así Le fui regalando Yo tenía esto aquí Miren Y esto se volteó Ahí arriba No No se puede Lo tengo ahí Para que le dé olorcito A mi cocina Ese es uno de los aromas Más ricos Yo Chica ¿Dónde está? Mirando a tu mami Mirando a tu mami Eh Stacy Ven mi hija Que ese hombre Tiene hambre Mírala ¿Eh? Iba casi llorando ¿Qué fue? No se puede hacer nada hoy ¿Qué hoy tú no estás? No se puede hacer nada No se puede hacer nada Cuenta chula Ay no Mira Mira de verdad Uno tiene días Que uno es así Y uno quiere Como para hacer la cena Está bien Sube eso Yo la voy a hacer la cena Nos subieron en una página De chisme Ay sí Nos subieron en una página De chisme Stacy a mí Pero fue Por el video De Andy Yo estoy llorando Es un pinto Y Ay señores Hay gente que pensaron Que era de verdad Que yo estaba llorando Y otras pensaron Como que yo estaba Actuando de verdad Como No como Actuando de verdad Porque claro Yo estaba actuando Wow Si no Si no Que pensaron Que la lágrima Era de verdad La actuación Pero es un filtro ¿Qué hace esto? No fallas a tu lógica Eh Miren lo que ellos van a cenar Camarones Camarones Lo que lo voy a hacer Con quesito Camarones Este es macarrones Camarones Chica Miren el reguero Que hay en esta casa Sí Pero es que Ustedes saben Lamentablemente Es así Ay disculpen Ay Dios Que me van a ver Ay Pero ellos ya la vieron Ay No está hirviendo Ay que rico huele No Y para No No me la ensucie Que yo no le he mostrado En los videos Eso tiene que salir nuevo No Tiene ahí la tapa De verdad me tuviste aquí ¿Eh? De verdad me tuviste aquí Sí Todo esto Si lo podemos botar Stacy Mira Stacy Yo no quise botar eso Para que Tú puedes ahí echar Mira Tú puedes echar Tus aretitos Cualquier cosa Quítale eso de arriba Ah no Yo lo puedo ir a comer Esto fue En mi Mi sentía alérgico ¿Eh? Mi sentía alérgico Ah porque yo Yo El botiquín yo lo preparé Ah ¿Cómo te lo hizo el botiquín? Porque yo tengo Unas ligas Que yo voy a amarrar La Ay buca Lo que está allí Adentro del closet Que era de caro Yo iba Espérese Le voy a mostrar algo Ahora chicas Del botiquín Que compramos Espérese Que a nosotros Estamos sacando Todas las cajas Para acá Stacy Dejate el pegamento Destapado Después se seca Como esto Vas a ir Espérese ¿Eh? Sí Dime papi Ella es más soga Mi amor Si tú necesitas Y mira Mira Yo estaba pensando Esta Se la vamos a colgar Alante como una Ginalda Así color madera ¿Qué tú crees? ¿Te gusta la idea? Mi esposo Se ha fajado Con su Nacimiento Eh Ustedes saben Ya él hizo El bojío De Guacanagariz ¿Qué? El bojío De Guacanagariz Guacanagariz No me puedo reír Qué sequillo ¿Se metió a tu ahí? Eh Después de eso Así es Sí Miren así vamos Esos son los reyes magos Ya tienen sus barbas hechas Sus zapatos Por aquí está el niño Jesús Esta es la estrella Que anuncia el nacimiento Eh Que me la encuentro muy chiquita Para esa casa Yo me la encuentro muy chiquita ¿Verdad que sí Stacy? Está un poquito chiquita Pero ¿Eh? Yo la hice Fue Fijándome Caiqueando Con aquella Sí No Pero esa está muy chiquita Papi Demasiado Claro Pero esa la va a poner Para la pascada Y voy a ir En el centro de internet Que me hagan Un ¿Dónde? Es que no Es que el centro de internet La va a hacer tamaño hoja Pero Pero Eh No Pero si de tamaño Si me va a hacer Un tipo de hoja ¿Verdad? Sí Mira Mi amor Eh Espérate Mira Mira Miren chicas Eh Este fue el botiquín Que compramos Miren Por ahí Miren como es Eh Nos costó 349 pesos Entonces Estas son Estas son La mía La Losartan Yo tengo otra afuera Porque si Si la dejo ahí A mi se me olvida Tomarla Yo tengo que tenerla En la cocina Siempre está En una bandejita Que yo tengo ahí O al lado Del área Del café Porque como yo Me bebo el café En la mañana Yo siempre me la tomo Antes de tomar café Así que ella Siempre está ahí Entonces Entonces miren Aquí debajo Miren Ahí yo tengo Más medicamentos Algunos los puse Así por fundita Los que son Iguales Por ejemplo Estos son Amoxicilina Eh Aquellos son Acetaminofén Todos Estos son Las pastillas Que yo tomo Para el colesterol Que tengo Unas cuantas Fuera Entonces ya Aquí son Vitamina E Vitamina C Esto es Eh Antiácido Tengo Aima Antiácido Alcacercel Pero allí Saqué Dos Alcacercel Y todos Estos son Vitaminas Que por cierto Hay una Que debería Esta Tu deberías Dejarla fuera Porque tu no te la estas tomando ¿Cuál es esa? La vitamina E No esa no No esta La que yo me estoy tomando No Esta La que yo me tomo La E No es esta La C Esta Esta Lo único es que a mí Esta 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 pastilla Hay que chuparla No es que esa es Antiácido Stacy Esa No yo no sé Cuá Y es que Esta es Agria Si porque esto es Pura vitamina C Y esta hay que chuparla Ay chica Yo siento que me pela la boca Mirenla donde anda Atrás de mi Miren Miren Que fue Ay déjeme Estre Déjeme decirle Este caso Si de aquí a la semana que entra Ella No hace su Periodo Yo creo que voy a tener que operarla Porque es que no me doy cuenta Si ella tiene el periodo o no Y no Y ya se me está cumpliendo el tiempo En que ella puede entrar en calor Entonces Jackie no y yo lo hablamos Si Yo no me doy cuenta de su periodo La voy a operar Porque yo no quiero que ella me salga Preñada otra vez Y que ella me le pase algo Entonces Yo no quería operarla chicas Porque Yo quería que dentro de uno o dos años Ella me volviera a dar nietecito Pero yo prefiero operarla Y que a ella no me le pase algo Más para adelante será conseguirme otra Otro perrito Yo como quiera quiero tener otro perrito Si el señor me da la oportunidad De tener mi casa propia Con Patio Yo quiero tener otro perrito Porque a mí me gustan chicas A mí me gustan mucho Yo los quiero Ella es muy especial para mí Yo las quiero mucho Miren, miren chicas Miren, miren Para que ustedes vean Como ella es conmigo Miren Miren ¿Qué fue? Miren Eso es para que yo le dé cariño Ella viene y se me acuerda Mira, estoy sacando de este ¿A dónde, papi? No, no Por la donde tú quieras No, no Que tú dijiste que A ver Mira En ese espacio Ahí donde está Se ve bien Y uno puede cruzar Para aquel lado Pero También Si tú querías Como que se viera más cosas Ahí de cerca Vamos un chingón para acá Ah, sí ¿Cómo tú? Yo no quiero más para acá Es que Es que es para que esto Se vea bien Ah, porque él le va a hacer El caminito Es verdad El caminito Si está muy cerca Nos lo va a adoptar Aquí sin impresión Sí, es cierto Cada vez que se venden a tomar Una cosa de esto Tienen que leer Dile hola a las muchachas Má 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 Dile hola a las muchachas Dile hola a las muchachas Má Miren a Mica Ahí como Mira, no hay grave Y ahora es un gracielago Nada más Y como Espérense chica Espérense Que la tengo Ay, como es Ay, santo Dios Míndole esta gracia Y como que esto se sube Ahora sí La tenía al revés Estamos aquí Ya ustedes saben Eh Ahí estábamos haciendo El nacimiento La casita Ahí La de Guacanagarín Aquí tengamos El mundo de haz Creo que está haciendo Ah, que ella puso Una farmacia Ahora Sí La botica popular Y nada Y estamos en pintadera Eh Tú sabes Yo sé muchísimo Señor Quiere Buscar regalos No me No me enfoques Papi Tú no ves Que como yo estoy depresiva Pues deja esa depresión Mira Esa depresión Aprieta Y me molesta Y de todo Me da calor Mira Tú sabes que Stacy Quiere el 25 Vi que levantarse Encontrar regalos En el árbol Como el año pasado Entonces Yo mirando allí Ya que ella quiere buscar Esas costumbres De para allá De para aquel lado Porque nosotros Los 25 aquí En este país Eso era los días de rey Y ahora la gente Se cree que los 25 En mi campo Hale el fogón ahí Para que ella queme más rabico En mi campo Sí Ay Papi Ay Sí Chufa a mí Aquí ya En tu campo Yo hacía esa tradición Me recuerda los regalos El 25 Es verdad Ah pues ustedes se lo daban en fino En el campito No Pero en fino no En gordo Pero no En fino no En gordo Pero siempre lo dejaban A esos niños Esos son daditos De plástico Ay Esos son daditos Y esos carritos Camioncitos Plásticos Yo me recuerdo Que yo Yo creo que Bueno Sí era un palé Lo mío era un palé ¿Por qué? Porque todos los reyes A mí me dejaban lo mismo Todos los reyes Un jueguito de cocina Un jueguito de cocina De uno de hojelata Y una muñequita María Palita Por eso Porque tú saliste Por eso Porque tú saliste A cocinar La muñequita Que venden Sí ¿Tú sabes lo que yo hacía? Yo cogía la tripita De pollo Y juntaba Mi anaf En ese tiempo Muy poca gente Tenían estufadique De gana La gente era Onafe Que usaba Y yo cogía De la brasa No hacía moesilla Con el mundo Yo cogía de la brasa De la nafe De cuando estaban cocinando Y le ponía mi anafito Y ahí yo cocinaba A mí me gustaba mucho Jugar al colmado Jugar al colmado Y a mí Miren Y ahí yo agarraba Y cocinaba Muchacha En ese anafito Y no fue ni una Ni dos veces Que yo emparché a gente Había que Había que llevarlo A jalarle las tripitas Porque yo lo emparchaba A la que no saben Que es La de otros países Aquí Cuando di que Los muchachitos Se le pegan A los retómagos Están emparchados Y cuando están emparchados Dije que lo único Que lo cura Es llevarlo a jalarle La tripa ¿Cómo así? Ah, sí Dile papi ¿Cómo es? Dile que los coñeritos Estragan Si lo llevan Lo llevan A donde una vieja Que la vieja Dije que esa desarma Y gana la tripa Esa desarma A los muchachos Y acortaban Los muchachitos Boca arriba Y empezaban a jalarle El pellejo De la barriga Y dije que la desarmaban Los... No, está Le despegaban Al empacho Como que era Le despegaban Al empacho Porque el empacho Era en el cuero Que se le pegaba Sí Los pobres muchachos Del dolor Ya más O cuando le se ahume de ojo ¿Cómo era cuando le se ahume de ojo? ¿A ti te llega A lo que a desemparchar Muchas veces? A mí Sí ¿Quién? ¿Quién? Sí Pero Stacy Cuando yo la conocía Vía con un esparche interno Ay, tú el tiempo Stacy Estaba mala De esa barriga Jesús Ay, yo comía Y tú no tenías Que ir para el baño Ay, Stacy Esa parte obvia Porque eso Debe ser Por madre Ay, ya Es verdad ¿Quién no? Bueno, sí Es verdad Corte No Porque Stacy Tú lo puedes decir más fino Yo desde que comía Me dolía la barriga No dije que tú Tenía aquí para el baño Pero es que algo obvio Claro ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué? Mira, Mickey vino Nos saludó y se fue Tú no Tú no te estás tranquila Mickey en los tiempos de frío Usted nunca va a ver a Mickey afuera Si está lloviendo Si hace frío No, usted no está aquí Porque está haciendo frío Bueno, no frío Dice que hay un frío Pero la noche está muy fresca Esta tarde hacía frío Stacy tenía un frío Y sin chocolate Sí, hasta chocolate hizo esta tarde Porque aunque en otra parte de Puerto Plata no haya En el pedacito donde nosotros vivimos Sí tiende a hacer mucho frío cuando ya llega esta época Y hoy Stacy está chocolatizo Pues por eso ustedes no ven a Mickey Porque la noche está fresca ¿Fresca? Mira, miren, miren Que le jalen las orejas, miren Allá le da Pero no te mueves Muchachas Eh, estate quieta Yo acabo de publicar un video Donde Eh, Kino Donde estábamos Kino y yo En el carro Y Kino Mira, Kino se puso guapo De verdad Pero ahorita cuando yo lo estaba editando Stacy y yo casi nos ponemos malas de la risa Porque en una Cuando yo vi que él estaba guapo De verdad ¿Cómo es que yo le dije? Eh Papi, mira ahí hay agua Ay, papi, mira Ahí hay una yagua Entonces ya se lo dijo Y se lo repitió Ay, y la viste papi Ahí hay agua Ahí hay agua Y yo Ay, es un gusto Que el tequillo Porque yo le voy a contar Que ustedes no saben de Kino Ven, ven Si usted le dice algo a Kino Que a él no le gustó Él se queda callado Él no pelea Él no discute Pero si usted se rió Ay, mi madre Ahí es que la cosa aprieta Por ejemplo Por ejemplo a mí Cuando él me dice cualquier cosa Yo le digo No, papi Esto y esto y esto Y él vuelve y me dice Yo no, papi Esto y esto Mira, muchacha Entonces a ellos me le ríe Y el tequillo Ay, mire El pique de Kino Es que cuando él Él tiene pique Yo me le eché a reír Entonces lo grande Chicas, aquí yo no lo puedo evitar Cuando yo lo veo en cojona O a mí me da risa Estén quietos Miren, ya llegó el otro Miren Ya llegó el otro Papá ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas? No te quieta, mi hija ¿Dónde tú estabas, chiquito? Chicas, déjenme decirle Les voy a dejar una foto por aquí De Román Déjenme contarle Que yo llamo a mi amiga Y le digo Mira, oye lo que te voy a decir Es mi primer hijo Que va para los United States Yo quiero una foto de él Con su coach En el aeropuerto Sospecha vaina Y me han mandado Una foto de Román Se la voy a poner por aquí Él llegando al aeropuerto De Estados Unidos Y él está muy bien Gracias al señor Y se ha dado Sí, sí Ok Repite lo que dijiste Por favor en cámara Papi Acérquese, venga Sí, pero venga Acérquese Tengo que reconocer Que Quilito Tenía razón Y la casa de Huacara Nagarí Tenía que ir grande El mojillo Entonces tuvo razón o no tuvo razón En el pleito De hoy Sí, sí Ah, porque hubo otro pleito Lo que no saben Cuando yo vi el tamaño De esta mansión Que él le estaba haciendo Al nacimiento ¿Tú crees que es la primera que yo he hecho? Cuando yo vi eso Yo cogí huyendo Para que te hiciste Y le decía Ay, sí ¿Tú crees que es la primera que yo he hecho? ¿Es verdad? ¿Eh? ¿Tú crees que es la primera que yo he hecho? Para eso No No, lo puedes mostrar Porque este video va así Y sale Si sale Primero el video Yo mucho esa parte Claro Vamos a ver Si se Ay, qué bonito Enseñale el burro Sí, para allá que voy Este chico Así pisa la gracia Que dejó por ahí el perro Sí, porque por ahí Es que tiene que estar Miren chicas ¿Qué es lo que más destaca Desde aquí Pero de aquí se ve todavía Aquí se le ven los ojos ¿Cómo se le ven? El burro ¡Qué loco! Es el burro que tiene Dada de pintura en los ojos Yo le pinté esos ojos A ese burro Veinte veces Siempre que la mamita Los ojos del burro Que el burro Es lo que está diciendo ¿Qué es lo que está ahí alante Mirando la huella? ¿Qué es lo que está ahí alante? ¿Qué es lo que dice el burro? ¿Qué es lo que el burro le dice a la oveja? Y la, y la, y la, y el ángel La ceja del ángel No, y la ceja del ángel Papi, le pusiste un cinta labio A la boca del ángel No ¿Quién le hizo la ceja al ángel? Sí No, 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 mira, mira qué es lo que pasa Pero si ustedes saben El ángel se hizo el micro Oye, yo lo digo Pero si ustedes saben hacer Será cómo va ¿Por qué no se hace? Pero lo que yo digo es Porque el ángel se ve tierno No, porque está feo Está muy bonito Y la que tú hiciste a María Estaba quedando mucho mejor Porque oye, él le hizo, él le hizo, él le hizo una ceja a María Que mínimo el esposo de ella, José Era, sí, el esposo Era motoconchi y ella era banquera Déjame ver, déjame ver la ceja Ay, espérate Ay, Dios Ay, ay, miren la ceja Es que yo no me explico Ay, espérate Es que ya está como Esta es la posición de la madre Y la cabeza Pero si ustedes saben ¿Por qué no se la hace? Es que no me explico Ay, espérate Agua Pero que yo no sé hacer Ay, no se lo puedo seguir viendo Me duele la cabeza Ay, Dios Yo no voy a poder ver ese ángel Por todo estos días Va Tumba eso Tumba eso Se lo va a subir yo y mi cosa Ay Porque ahora también se lo subí en Instagram Sí Ahora es el influencer En el Instagram En el Instagramer Lo que ella me hizo a mí Es que te hizo, papi Es a mí En el video que yo le subí hoy En YouTube Yo no voy a ir a subir yo Yo no voy a ir a subir yo Yo no voy a ir a subir yo